Hola hola a todos, este es Super Twist Collection y hoy tenemos un unboxing de estos 7 personajes de Funko Pop Arrancamos con este, bueno, esta arácnida amiga que es Spider Bite, que sale en la película Spider Man Across the Spider Birds Es un personaje bastante distinto a los clásicos arácnidos que ya conocemos Así que vamos a conocer la mejor obra de caja Nuestra joven araña tiene los brazos, bueno sí, arácnidos, pero robóticos Y es que también es una especie de holograma Miren la parte translúcida, aquí se apresa con botas rojas bastante llamativas y la araña en el centro Al igual que en la espalda Los detalles del cabello están bastante geniales, parece como que píxeles, píxeles negros Eso es racista Bastante geniales, sí, fuera de lo común Dejemos este personaje por aquí Y continuemos con otro más Por aquí tenemos a uno de mis favoritos, el clásico Logan De Marvel, es nuestro Wolverine Uno de los X-Men De los originales, claro Por aquí lo tenemos a nuestro amigo Logan Sin su traje de batalla Lo tenemos con un clásico jean y con su remera blanca Ok Mostrando sus atractivas Sus atractivos nudillos Nudillos, sí Son sus garras Los que puede destruir a cualquier rival De un máximo Logan Me encanta este personaje Es uno de mis X-Men favoritos Vamos a dejarlos por aquí Sigamos con otro personaje Algo más suavecito Tenemos a un Iron Man navideño Que es esta vez con el La galleta de jengibre La galleta de jengibre navideña Ok Vamos a sacarlo de la cajita Y a disfrutarlo a mordiscos Eso sí es The Gunsters The Gunsters Qué delicioso que se ve nuestro amigo Con los clásicos colores rojos y dorados Bueno, en este caso amarillo y celeste Y un tono Un poquito de negrito Para contornear alguna que otra cosita Bastante simpático este Iron Man ¿No lo creen? Dejémoslo por aquí Y sigamos con algo más oscuro Se trata de Venom Miren Aquí En plena transformación Tenemos A nuestro Eddie Brock Vamos a sacarlo de su caja Este muchachote Se ve bastante fuerte Miren esos musculazos Y esa araña En el centro Definitivamente Puede ser esta Una anticipación De lo que se viene En el mundo De los arácnidos también ¿Ok? Porque en la película No aparece con la araña Ni en la espalda Ni en el pecho Se ve bastante genial Este detalle Se está esparciendo el simbionte Y esa sonrisa peculiar De los simbiontes Bastante genial Muy bien Dejemos a nuestro amigo Por aquí Al lado de nuestro Iron Man Y continuemos con Este Villano Esta vez Uno del Mundo medieval Sacado del Spider-Man Across the Spider-Verse Si Es el Vulture medieval Vamos A verlo más de cerca Si definitivamente Es una cosa De locos Los colores marrones Beige Y cremas Al igual que su piel Bastante paliduzca Es Un Un buen juego ¿Ok? Miren las garras Que le sale En los pies Que en realidad No son sus pies Son sus pies Son este Como una especie De zapatos Que se ha creado Para su personaje Este Vulture medieval Las alas Están Bastante Bonitas Bastante Bastante Geniales Miren Por acá Es Donde puede Volar Eso le ayuda a volar Se ve bastante Genial Esto De aquí Por lo visto Aquí ya se está quedando Pelado Nuestro Vulture Pero acá Tiene un poquito De cabellito Nomás Y esta es una especie De máscara Me gusta bastante Este día ¿No? Bueno Al menos Este medieval Se ve bastante Bueno Me impacta Sigamos con otro Villano Pero esta vez El mundo De pop movies Freddy Krueger Miren A Nightmare On Elm Street Uy Que miedo Sacamoslo De su caja Y ya tenemos A nuestro Amigo También Elgar Rosso Que quiere competir Con Wolverine Si creo que si ¿Ah? Tiene las garras Más largas Yo creo que A veces Freddy Porque por ahí Van los muchachos Solo que uno Se va para el bien Y el otro Se va para el mal Este sí No mueve la cabeza Este es más estático Y tiene los colores clásicos Creo yo Rojos Y verdes No son navideños Claro que no Solo que son Su traje Su camiseta Que usa para sus películas Pues no Las que aparecen Las que he tenido Bastantes pesadillas Con él Tengo miedo Qué miedo Dejemos a este malulo Por aquí Y sigamos con Otro gran personaje Esta vez tenemos Al rey Deadpool En su super trono Y sentado sobre Este especie De cracking Vamos a liberarlo De esta caja Inmensa Wow Este personaje Sí que está bien Pesado Fuera de Deadpool Ya es pesado Este también Este Funko Pesa bastante Debe ser Porque es de oro Quizás Miren Ahí está el ojo Del cracking Y nuestro amigo Con su clásico Traje Siempre Y con la coronita Bastante bonita Dorada O de baro Como quieran verlo Estos detalles Del cracking También se ven Bastante buenos Y viene hasta El piso Alfombrado Lo máximo Deadpool Vamos a colocarlo Por aquí también Muy bien chicos Espero que hayan Disfrutado De este video Y que cada uno De estos personajes La verdad Que están bastante Geniales A ver Me ponen En los comentarios Cuál es su favorito Y Los veo pronto En un siguiente video Chao